Nos trasladamos al residencial Estancia. Allí conversamos con Marta, a quien le preguntamos cómo es el trato del personal con las personas que allí residen. El personal es excelente, muy buena la atención, se preocupan muchísimo. Hay gente enferma que lleva mucho trabajo y ahí la pilotean como pueden. Están siempre a la mano, si uno llama vienen corriendo enseguida. Hay gente que hay que moverla de la silla de ruedas a la silla de la mesa y lo hacen. Después terminan de comer y otra vez para atrás. Es un esfuerzo físico impresionante y lo hacen con mucho gusto.